Hola y bienvenidos a esta entrega de Janice TV. Hoy tenemos un tema muy crucial e importante, los 10 daños de la sobreprotección y para eso está nuestra invitada Montserrat Bordas. Ella es una gran amiga y sobre todo una profesional a quien admiro. Ella es psicóloga, coach, dula profesional y sobre todo una gran facilitadora y creyente del crecimiento humano. Así que bienvenida Montserrat. Gracias, gracias por tenerme aquí. Un tema que me apasiona mucho. Bueno, este programa promete. Montserrat, vamos a definir, ¿realmente la sobreprotección es dañina y qué es la sobreprotección? La sobreprotección es dañina siempre, pero va a depender siempre del desarrollo en el que está el niño, en la etapa de crecimiento del niño y realmente en la etapa de los padres, pero es dañina siempre. Totalmente, así que si tú estás cuidando excesivamente tus hijos, en mi caso lo vamos a ver desde el punto de vista de la adultez y de cómo eso llega en tus otras etapas de vida. Así que, daño número uno. Bueno, el primer daño es la insuficiencia. Es cuando nuestros hijos se sienten incapaces de hacer algo porque nosotros lo hacemos todo por ellos. Dígase cuando lo cambiamos, le damos de comer forzado, elegimos sus amigos, entonces se sienten incapaces de hacer lo por sí solos. O sea, dame unos casos así puntuales de incapacidad para que los padres sientan, mira, sí, yo estoy incapacitando a mis hijos. Bueno, la incapacidad, luego de que un niño ya sabe, por decir, vestirse, yo lo he visto siempre, elijo siempre sus ropas, soy muy específica en ponerle las cosas, obligarlo a ponerse, la mente la pongo yo, pero ya el niño tiene esa capacidad. Entonces, más adelante, el niño no lo hace, pero fue uno que no lo dejó hacerlo nunca. O sea, por ejemplo, esos padres que tienen que bañarlos, ellos, todo ese tema que hace tanto daño. Claro, obviamente hay una etapa donde sí toca bañarlos, pero también hay que ser sensible a la etapa donde el niño ya lo puede hacer y dejar que lo haga. Y tú sabes que, Montse, viéndolo desde la etapa ya de la adultez, entonces encontramos esas personas que son incapaces de ir a una universidad solo, incapaces de sacar una licencia de conducir, incapaces de poder elegir una carrera, tener su currículum vitae, incapaces de elegir una persona en su vida. Yo siento ese yo no puedo porque alguien lo va a hacer por mí. Inclusive, muchas veces escojo una pareja para eso. O sea, me quedo, entonces busco un papá y una mamá. Claro, y aprendemos a que no soy capaz. O sea, el mensaje es no soy capaz por un lado y el otro lado es no soy capaz porque alguien lo hace por mí. O sea, hay dos vertientes de eso. O sea, ese adulto que no tiene la capacidad de buscar esa relación, piensa que otro se la tiene que buscar. Y tú sabes que desarrollan también un sobre ego, que eso luego lo veremos, de que yo creo que soy capaz, pero no hago nada. Y ese no hago nada es porque me incapacitaron de una manera en mi niñez. Daño número dos, la insuficiencia. Ay, Dios mío. Cuando por más que yo quiera hacer las cosas, siento que no va a ser suficiente, ni para mamá ni para papá. O sea, nunca voy a poder llegar a las expectativas que ellos tenían de mí. Como, por ejemplo, Monse, ¿cuándo un padre declara a su hijo insuficiente entre los cero y los tres años, por ejemplo? No tiene la capacidad de cortar, no tiene la capacidad de recoger, no tiene la capacidad de cepillarse, no tiene la capacidad de elegir una ropa, no tumbe eso, no tiene la capacidad de cargar algo. Entonces, inmediatamente ya es insuficiente, no puede hacerlo. Primero ya tiene la incapacidad, entonces no es suficiente, no importa cuántas veces yo lo hago, nunca va a ser suficiente. Y entre los tres y los diez años, o sea, ¿cuáles serían los casos? Académicamente, es el caso que más se ve. O sea, el 99 no es suficiente, tiene que ser 100. Entonces, tienes que dar más. Y aún dando 100, entonces tienes que ser parte del consejo estudiantil. Y aún dando 100, también tienes que ser artístico y deportista. Y aún dando 100, tienes que tener los mejores amigos y portarte bien. Entonces, realmente ya no soy suficiente. Por más que yo haga, por más que yo dé, mis padres siempre exigen más de mí. Tú sabes que yo le digo eso a los hijos expectativas. Qué duro es. Porque la expectativa lleva a la amargura, lleva al dolor. Entonces, esos hijos llegan a la adultez y no saben quiénes son porque son insuficientes para todo el mundo. Y están los sobrecompensados y los descompensados. Descompensado es el que dice, ah, pues yo no voy a ser suficiente para ti. Pues entonces tú sabes que yo soy el rebelde o la rebelde. Exacto. Yo no voy a hacer nada. No te preocupes. Tú tienes un hijo, siempre hay uno. Tú tienes un hijo perfecto y yo soy tu hijo imperfecto. Todo eso es un proceso. Entonces, aprendo a ser insuficiente. Claro, claro. Y adopto ese rol. Pero eso pasa desde la niñez. Lo que pasa es que en principio no se ve tan claro de que es una rebeldía, sino que se entiende que el niño realmente no puede. Claro. O mira, no te preocupes que ese o ese es el niño síntoma que siempre te llevan al colegio y te llaman por ese. O está el otro del equipo de los perfectos, del equipo de nosotras. Señores, qué grande es esto. Cuando a ti te dicen tú eres perfecto, qué difícil se nos hace fallar en la vida. Claro. Qué infelices somos, qué incapacidad para el disfrute. Y eso viene de un sobrecontrol. Pero para especificar que esa sobreprotección causa eso porque queremos controlar el resultado. Entonces, el padre quiere controlar cómo ese hijo se va a proyectar ante la sociedad, ante el mundo. Entonces, exige, 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 exige y controla las consecuencias. Por lo tanto, se vuelve insuficiente a la larga. Y al final lo que pensamos es que esa mirada de nuestros padres de niños la convertimos en la mirada del que dirán y cuánto sufrimos con eso, con el tema de la insuficiencia. Señores, a trabajar la insuficiencia. Daño número tres, la somatización. Y me voy más allá porque va a la salud. O sea, los niños empiezan a somatizar el estrés, la ansiedad, las expectativas de la casa, le duele el estómago, le duele la cabeza, no quieren ir al colegio, empiezan a patalear, vamos a decir, pero demostrándolo con síntomas que quizás no sientan, pero a la larga se puede volver algo que sí que empiezan a sentir. Entonces, sí puede afectar su salud. Entonces, los padres no entienden de qué ese sobrecontrol, ese deseo de saber qué va a pasar, cuándo y cómo, lo transmitimos y los niños empiezan a somatizar. Y de adultos, tú eres la experta. Ya tú sabes. De adultos viene un problema mayor porque entonces convertimos las enfermedades en sistemas de atención. Entonces, desarrollo una gastritis, desarrollo migrañas. Hay personas que lo usan hasta para evitar la sexualidad, por evitar el contacto. Hay personas que se enferman cuando van a tener procesos emocionales. Hay personas que se enferman porque es la única forma de que su pareja la llame, de que, de parar, por ejemplo. Porque era una de las únicas maneras de recibir atención en la casa y sea positiva o sea negativa. Pero luego convertimos, como tú dices, eso en una enfermedad real. Correcto. Que visto desde la biodescodificación es un síntoma, pues sí, pero ya cuando te enfermas muchas veces no podemos ir hacia atrás. Correcto. Así que vamos a cuidar ese proceso. ¿Cuándo y cómo a mí me duele la cabeza? ¿Cuál es el síntoma que tú más desarrollas y en qué etapa emocional o en qué aspecto emocional? Pero también, vamos a ver, ¿qué yo gano cuando me enfermo? Yo soy del equipo al revés. Yo no me enfermo, yo esto, lo otro. ¿Qué hacer la vida? Y me pasó que yo lo que hacía era, yo fui estando en una multinacional tres veces al cardiólogo. Y la cardióloga, gracias a Dios, me dice un momento, Yanis, detente, que es un proceso de estrés. Entonces, yo usé en ese momento la enfermedad para detenerme. Por eso es importante saber qué hacen las enfermedades en tu vida y cómo viene eso en el proceso de atención o cómo fue aprendido. Así que, señores, esos niños que somatizan. Pero haciendo el énfasis de que, porque entonces se lo llevan a que me está manipulando. No, es muy posible que ese niño realmente sienta algo físico. Claro, porque entonces hay padres que llegan al abuso. ¿Cómo pudiera hacerse eso? Exacto. Entonces, es hacerle caso, es ser consciente, pero es mirar, exactamente como un adulto, mirar, ¿cuándo es que a mi hijo le duele la barriga? ¿Cuándo es que le duele la cabeza? ¿Qué estoy haciendo antes? ¿Qué estoy haciendo después? ¿Cómo lo estoy manejando? Entonces, si manejo, si lo manejo de una manera que me exalto mucho o si lo manejo de que lo ignoro porque él no se puede enfermar, cualquiera de las dos vertientes da, le empeora la situación. Claro, y puede ser una condición real. Y es atención. Y es atención. Claro. Señores, la somatización y para mí esto es ya de seguridad, vida o muerte. Daño número cuatro, la indecisión. Ay, Dios mío, este programa promete. Cuéntame, Montes. No saber, no saber jamás lo que quieres, nunca. La respuesta es no lo sé, no sé, no sé. Y es muy común ahora en los niños, en los adolescentes y en los adultos. O sea, no sé, la respuesta es no sé, porque nunca me dieron la oportunidad de tomar una decisión. Y entonces, ¿cómo se ven esos casos en el tema de la niñez? Bueno, en la niñez es tan sencillo como no es que yo lo voy a dejar hacer lo que quiera, porque tampoco tiene esa capacidad para hacerlo. Pero es darle límites, es decir, mira, tienes estas tres ropas, ¿cuál te quieres poner? Ya estás poniendo un límite, pero estás dejando que el niño decida. O que combine una con la otra. Es la comida, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quieres que te ponga la merienda? En vez de decidir todo por ellos, hay cosas que sí decidimos. Los colegios, obviamente el médico, la religión de default se decide por la familia, pero no tenemos que decidir cosas del día a día, que son lo que realmente afectan la indecisión. Y aquí viene una parte importante, y es que me vuelvo ignorante para pertenecer. Asumo un yo no sé. ¿Cómo lo asumo? Me preguntan de mi proyecto de vida, yo no sé. Yo no sé cuáles son mis sueños. No sé lo que me gusta. No sé lo que me gusta. Llego a cuarto de bachiller, no sé lo que quiero estudiar, me cambio tres veces de carrera, llego a una profesión, no me gusta, pero yo tampoco sé. ¿Qué estoy buscando? Una dependencia para que otro me resuelva. Estoy buscando aprobación. Totalmente, y entonces esa mano ayuda que hago es como si fuera una dualidad. Te quiero pedir ayuda, pero en el fondo es como si yo me martillara que yo sí sé. En el proceso de proyecto de vida, en el proceso de acompañamiento, vamos llevando a esa persona a encontrarse con sí mismo. Porque todo el que usa, yo no sé, posiblemente es el que más sabe del sistema y necesita declararse ignorante para que alguien pertenezca. O para que lo sigan haciendo por ellos. Totalmente. Porque el niño que llega ya a lo que viene siendo una crianza de sobreprotección, depende de que me lo hagan todo por mí. Depende de que decidan por mí. Y va a elegir una pareja en ese sentido, va a elegir un jefe en ese sentido o una jefa, va a elegir una profesión en ese sentido para que ese sistema siga ocurriendo y sobre todo sus niveles de frustración va a ser declararse ignorante. Correcto. Te declaras tanto ignorante que te lo llegas a creer. Así que vamos a revisar eso y sobre todo para puntualizar en qué momento o qué parte de esto que estamos hablando tú lo has cometido. Nosotras también hemos cometido errores en ese sentido y ahora lo seguiremos viendo. Yo te lo decía anteriormente, es imposible ser un padre perfecto. Es imposible tenerlo todo. No existe. No existe. No existe ser un ser humano perfecto. Estamos en crecimiento, estamos aprendiendo, pero cuando vemos algo, nos dicen, wow, sí, yo siempre le pongo la ropa. Concha, déjame dejar que se lo ponga porque puede. Ya, tú cambia. Es una cosita que tú cambiaste, que cambió ese resultado. Tú sabes que en mi casa cuando Manuel decía, yo no sé, yo le decía, yo no sé, yo no quiero saber, pero yo lo aplicaba conmigo también porque muchas veces es esa muletilla que yo aprendo y lo convierto en una filosofía de vida. Señores, daño número cinco. Señores, esta mujer trajo. Los conflictos. Ay, Dios mío. Al ser padres sobre protectores, nosotros no permitimos que nuestros hijos manejen los conflictos. Con otros niños, con adultos, no tienen que ser conflictos violentos. Pueden ser simplemente diferencias que tienen en el día a día y nosotros lo resolvemos por ello. Por ejemplo, los grupos de madres. Háblame, Monserra. Monserra, te voy a hacer problemas y preguntas con los conflictos. Grupo de madres, vamos. Yo digo que el grupo de madres es una mamá de helicóptero digital, pero tiene ayuda porque ya no es esa mamá que está en el colegio, que le sube la mochila, que va y le pregunta a la maestra, que indaga dónde ve el niño, qué tienen ahí, qué van a comer, nada de eso. O sea, ya ahora hay otras madres que también colaboran en ese grupo. Claro. Enviando información, entonces se vuelve un chisme, pero al mismo tiempo se vuelve una dinámica donde quién controla más, quién qué más sabe lo que están haciendo los muchachos. No, y siempre es un grupo. Yo soy del equipo silente, señora, del grupo de madres, lo mío es el crecimiento, yo voy a esquemas puntuales, agradezco mucho a algunas madres que se preocupan y me escriben, ya ni se está pasando tal cosa. Pero ese grupo de madres también, entre ellas, crean conflicto con los hijos. ¿Qué tipo de casos tú has tenido en ese sentido? Claro, porque hablan cosas a la perspectiva de ellas, lo que ella entiende que está pasando, volvemos a lo mismo, a que tú entiendes que tu hijo no puede ponerse la ropa y se la puede poner. Ya en otro nivel, en los grupos, es esto debió pasar así, esto debió pasar allá, crean conflicto entre otras madres y hablan por los niños. No porque, por ejemplo, Manuel dijo hoy que Felipe le hizo tal cosa. O sea, los niños no están hablando, las madres están hablando y a veces crean situaciones que no existen. Entonces, es una manera de querer controlar qué va a hacer el niño, para dónde va, con quién habló y no tiene fundamento. O sea, al final de cuentas, estamos creando una situación incómoda para el niño y las madres también, de por sí, deben algunas sentirse bastante incómodas. Obvio. El punto de que los niños dependen del grupo, inclusive, para recibir información del colegio. O sea, ¿cuál es la tarea, mami? Pregunta en el grupo. O sea, es muy frecuente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Él no tiene la capacidad de buscar su tarea, él no tiene la capacidad de llamar a alguien o de resolver el problema. Voy, otro tema. Ajá. Aquí voy. Padres divorciados. Ese conflicto de los padres divorciados, ¿cómo afecta? Porque el divorcio es un día a día y realmente lo estamos viendo hasta normalizado, que me preocupa. Cuéntame, Monse, ¿cómo entra esa sobreprotección ahí? Lo que pasa es que cuando sobreprotegemos y notamos en la pareja que es el padre de nuestro hijo. Queremos hasta controlar lo que hace ese otro padre con ese niño. Y básicamente yo radico en que el niño debe tener una relación independiente con papá y mamá y conocer a papá y mamá por lo que son, sin tener prejuicios. O sea, sin que mamá diga, no, porque tu papá es. O papá, no, porque tu mamá es. Sino que el niño aprenda a solucionar sus conflictos directamente con sus padres. Me dirá, Monse, pero ¿y si son bebés? Obviamente no tienen esa capacidad. Entonces ahí la madurez, la sigla tiene que tener el adulto. Pero llega un punto y muy rápido, tres, cuatro años, donde ya ese niño puede realmente tener su propia relación con papá y su propia relación con mamá. ¿Ustedes escucharon? Tres o cuatro años. Gracias Dios. Aquí voy a un paso muy importante. Cuando yo no he podido manejar esa situación, luego llego a la adultez. Entonces vivo en el medio de dos cosas. Lo que soy, soy el diplomático. Muchas veces ese hijo, esa hija que su misión de vida fue que salvó, que salvó a papá y mamá, que ha sido ese puente. No tiene un proyecto de vida hoy. No puede hacer sus relaciones. El proyecto es salvar a mamá y papá. Salvar o quedarse también con esa madre sola. Correcto. Después de ese divorcio, donde ese hijo asume o es el abogado de mamá, o es el que pelea contra papá, o es quién tú eres a partir de eso y quién eres sobreprotegido. Porque muchas veces hay uno que sobreprotege y otro que no lo hace. Y esa balanza donde tú vives es bien difícil. Bueno, tende a que mamá casi siempre sobreprotege y papá es, como digo yo, papá es chulería y mamá es necesidad. Casi siempre es así desde que son bebés. Eso no quiere decir que papá no puede tener otro rol, pero la que sobreprotege casi siempre es mamá. Ahora, papá sobreprotege en otros sentidos. Claro. O sea, en lo económico posiblemente sobreprotege, en delegar responsabilidad sobre protege, pero en otros aspectos mamá casi siempre es la que controla. Tú sabes que me han pasado muchos casos con las hijas de papá, con el tema de que esa madre que sale, esa madre matriarcal, esa madre fuerte, entonces tiene ese papá cariñoso. Entonces, llega ese proceso donde la hija dice, es lo único que tengo. Correcto. Y viene ese proceso. Pero tiene una deuda ahí. Claro, una deuda emocional que muchas veces después le cuesta sus relaciones y su éxito. Seguimos con los conflictos, Monce. Espera, espera. Estas personas que hoy hacen rabietas. Bueno, hay personas que no duran en un trabajo. No duran. O sea, a Monce le hacen algo, me voy. O a una pareja, ¿qué hace? Le tiran de un carro, que pelean, que gritan, que lloran. Se vuelve ese niño pequeño de tres a cinco años. Señora, hay personas que pelean hasta con las personas que limpian los vidrios en las calles, que viven en una discusión eterna. Cuéntanos, Monce, ¿de dónde viene esto? Me encanta el ejemplo porque todo el mundo hace rabietas. Cuando hay algo que no te gusta, de algún modo u otro, ya zapataleando, quejándote, todo el mundo hace rabietas, es lo normal. Ahora, ¿qué pasa? La rabieta tal cual, sin poder controlar esa emoción de renunciar mañana de un trabajo, de pelearle a alguien que no hace sentido que pelees, nace en esa etapa de los dos y tres años donde no te dejaron hacer una rabieta. No te dejaron ni te enseñaron cómo manejarla porque querían controlar el resultado. Por ejemplo, una mamá en el supermercado, un niño de dos, tres años, te pide algo. Tú le dices que no, el niño hace una rabieta en el suelo y generalmente, esa mamá sobreprotectora, no te puedes poner así, no te pongas así que van a decir, oh, toma el chocolate, por ejemplo. Claro. Entonces, ese niño aprende que esa rabieta le da un resultado. Entonces, la sigue haciendo. Ahora bien, la rabieta no es que debe ser ignorada, hay maneras de manejarla, pero debe ser permitir que ese niño se exprese. Entonces, el que sobrecontrola no quiere que el niño se exprese porque te da vergüenza. Usted va a un grupo, usted va a un taller con esa señora, aprende. Porque sí te puedo decir que cantidad de adultos que han pasado por periodo de vida es doloroso. Han dicho cosas en reuniones que no se deben, han escrito un email que no se debe. Correcto. El impulso, el impulso. Exacto. Tiene una forma y ese impulso lo pone en un modelo. Pero es una impotencia. Totalmente. Es una impotencia que en la primera infancia no dejaron que tú canalizaras. Y muchas veces canalizarla es llorar, muchas veces es patalear, es sentarte al lado de tu hijo en ese supermercado y decirle, ¿quieres algo que no te puedo dar? Te entiendo. Llora, estoy aquí. Entonces, aprendes. A la hora de la verdad. No, no quieren que lo vean al niño peleando en el piso del supermercado. Le da vergüenza. Pero estás tratando de controlar demasiado. Y esa vergüenza también se la transmite. Claro. Ahí salimos de la sobreprotección y nos vamos a matar otro tema. Pero realmente estás tratando de controlar, porque la sobreprotección es control. ¿Qué dirán? Claro. Y dejas de estar para tu hijo. Claro. Que tiene una atención, tiene un sistema de necesidad. Y ahí voy a algo importante. Persona que no maneja su frustración. Persona que no puede tener éxito. Porque el éxito se trata de manejar esas frustraciones. Las emociones. Manejar los conflictos. Y obviamente vas a destruir tus relaciones. Porque ahí viene. O huyo de los conflictos. Hay personas que evaden el conflicto. Obviamente viven en el conflicto. Dicen, yo no me entro ahí. O hay personas que mantienen la vida. Y constantemente están en el conflicto. En el conflicto. Y todo eso fue aprendido en la niñez. Claro. Porque está ese niño que la rabieta le daba un resultado. Porque fíjate mi ejemplo. No es ceder ante el niño. Es dejarlo expresarse. Entonces, el niño que se le cede ante esa rabieta es ese adulto que entiende que si hace una rabieta tiene que salir con la suya. Ahora, el que no enfrenta, el que no quiere, es porque cuando yo trataba de expresarme, tampoco me dejaban. Entonces, está al lado vertiente. Y son producto de querer controlar lo que va a pasar. Y nunca va a ser perfecto, señores. Jamás. Jamás. Aclaración. Ni tampoco soy perfecta. Exacto. No somos perfectas. Somos personas en crecimiento. Pero es importante que tú aprendas. Tú que eres desde la adultez. O tú que eres padre o madre hoy. Que podamos crear. Podamos crecer. Y sobre todo, aprender. Porque cuando aprendemos y tomamos conciencia, podemos ser mejores personas. Señores, seguimos aquí en Janice TV y lo que viene es muy bueno para ustedes. Quédate ahí. ¿Te has sentido que eres de aquellos que da todo, sin embargo, no recibe nada? ¿O eres de aquellos que exige y exige o vive dependiendo de los demás? ¿Eres de los padres que ha sobreprotegido o atrapado a un hijo? ¿O eres de esos hijos que se sienten responsables de la felicidad de sus padres? ¿Hoy te has quedado atrapado en una relación del pasado que ya no está? ¿Atraes en tu vida personas sin compromiso, infieles o un patrón que no funciona? ¿Te has quedado como yo en la esperanza de que alguien va a cambiar? Soy Janice Santaella y te invito este 28, 29 y 30 al taller de Zapego y Amor Propio. Tres días completos de inmersión donde trabajarás, quién eres, los límites, la comunicación asertiva, las dependencias emocionales para convertirlas en interdependencia, el poder personal, el amor propio y sobre todo podrás tú tener una relación sana contigo, decisiones importantes de tu vida y poder tener relaciones sanas con los demás. Te espero. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de cumplir un gran sueño, de algo que verdaderamente tú querías? Es esa falta de respiración, esa felicidad, ese momento tan especial. Hoy te invito a la Academia de Sueños. Es un proceso mediante el cual mensualmente vas a recibir un live, vas a recibir un taller y sobre todo una guía para que tú construyas cada sueño para ti, que seas un constructor de sueños. Los sueños necesitan valentía, pues pasamos por nuestros mayores miedos, muchas veces nos quedamos a mitad de camino, nos quedamos con las ideas y los planes, pero cuánto nos falta de la maestría del hacer, cuánto nos falta de estrategia, de motivación de continuar. También nos lleva a sentirnos insuficientes. ¿Qué sería para ti desarrollar esa confianza cada vez? ¿Y eso qué es? Eso es práctica, eso es acción. Así que a través de la Academia recibirás las estrategias y sobre todo la sanación emocional, la autoestima, todo lo emocional que necesitas para construir tus sueños. Pues ahí está, más del 95% de todas las decisiones que tú tomas en la vida. Así que únete a Academia de los Sueños, un programa mensual para que puedas cumplir muchos sueños y te unas a esta misión de vida. Soy Janis Santaella y mi gran misión es apoyarte a construir tus sueños. Señores, si seguimos aquí en Janis TV, ya hemos hecho cinco daños. La verdad es que ha sido un programa maravilloso. Hablamos de pataleta de rabieta, de incapacidad y insuficiencia. Y ahora seguimos con daño número seis. La ansiedad y el estrés. Ay, mi Dios. Nace en la primera infancia. Nace primero de la ansiedad y el estrés que tiene esa mamá que sobreprotege y se lo transmite a ese bebé en principio, luego a ese niño y luego a ese adolescente. Entonces, cuando queremos controlar y sobreproteger, también tenemos ansiedad porque queremos saber qué es lo que va a pasar y no lo sabemos. Queremos estar arriba de todo, como hablábamos anteriormente de los grupos de madres, saber quién está haciendo qué y cómo para poder controlar. Entonces, le produce automáticamente al niño un nivel de ansiedad y estrés que tampoco sabe manejar. Mira, Monse, vamos a dividir esto en partes. Vamos por partes. Vamos a ver, ansiedad en el momento, o sea, antes de nacer, ¿cómo se maneja eso? ¿Tú quieres, tú la certificar? Antes de nacer. Ajá. ¿Cómo la mamá maneja el embarazo? Yo sé que hay situaciones que realmente no podemos controlar, pero ¿cómo esa mamá está emocionalmente en su embarazo? Puede definir mucho el estado emocional del bebé. Inclusive, ¿cómo sucede el parto? ¿Qué pasa en el parto? Afecta mucho al bebé, pero todo es el estado de mamá. Si tus expectativas son muy altas, si no son reales, si no estás dispuesta a lo que sea que pueda venir, siempre estando informado, obviamente, pero esa ansiedad puede transmitírsela automáticamente al bebé. Ahora bien, siempre hay una mamá primeriza que le pegan, ah, qué tan ansiosa, porque es primeriza. Yo pienso que cuando uno es padre o madre, primera o segunda vez, hay ansiedad como quiera, porque el segundo es un cambio del primero, o sea, que como quiera la hay. Pero, ¿cómo manejamos ese bebé? ¿Cómo lo dormimos? ¿Cómo lo sentimos? Afecta la ansiedad del bebé desde inicio. Y ahora están todos los adultos viendo este programa, llamando a su mamá, espérense, señores. No, realmente, aunque ese proceso está, sí manejamos más niveles de ansiedad a medida que mamá estuvo. Pero podemos reparar, sí, madre. Siempre podemos reparar. O sea, por ejemplo, yo fui víctima de abuso obstétrico. En mi primer año, como primeriza, mi bebé lloraba, digo yo lo que yo no podía llorar. Claro. Pero era la ansiedad que yo le estaba transmitiendo. Obviamente, al educarme, al aprender, a darme cuenta qué eran las raíces de esa ansiedad, yo pude sanar y yo pude cambiar eso en él. Y gracias a Dios, hasta hoy, es un niño que no entiendo que maneja ansiedad de una de sus situaciones. A mí me sucedió que yo manejé ansiedad, ansiedad por lo que venía. Como yo me sentía, señores, yo duré los tres días y se lo conté a Monse también. Cuando yo di a luz a Manuel Alberto, yo no dormía. Yo decía, ay, Dios mío, qué cosa tan, no, yo decía, ay, Dios mío, qué cosa tan grande. Cuando yo llegué a mi casa, en estos ojos, o sea, yo no dormía. Todo eso, obviamente, se le transmite al bebé, más todas esas situaciones. Pero es una expectativa que viene también de la necesidad de controlar. Claro. Porque desde antes de nacer, nosotros queremos decir cómo es que pasa ese niño. Y cómo va a dormir, y cómo tú lo vas a alimentar, y que tú lo vas a resolver todo. Y ese proceso, así como tú dices, a medida que yo he ido trabajándome, y les puedo decir, cada decisión de vida que yo tomo todavía hoy, afecta a Manuel Alberto positivamente. También cada decisión de vida que tú tomes lo afecta negativamente. A estos adultos que nos ven hoy, ya después de los 17 años, la ansiedad es un proceso de vida de una decisión. ¿Qué quiere decir? Ansiedad es igual, después de los 17 años, a una decisión de vida no tomada. Correcto. Por eso, los niños... Pero pasa igual que los niños sienten esa decisión de vida de mamá no tomada. Exactamente. Ya sea en su vida personal, o ya sea en decisiones del mismo niño, del bebé. Y si ven un divorcio, como se habló anteriormente, te caen todas las decisiones a ti. Y la decisión es responsabilidad. Entonces, produce ansiedad. Entonces, si ese niño percibe, conchule, pero mi mamá cada vez que tiene que hacer algo conmigo, se pone ansiosa. Aunque el niño no lo puede identificar como tal, siente esa ansiedad, se transmite. Entonces... Y aquí vamos al tema de nacimiento y niñez, porque aquí yo quiero entrar a los Peter Pan y la Cenicienta. Vamos a ver, Monse, en esa niñez, ¿cómo llega a ese niño la parte de la ansiedad? ¿Y cómo se verifica el tema de la sobreprotección? ¿Cómo se verifica de que un niño está pasando por ansiedad? Exacto. Bueno, básicamente, somatiza. Un niño que está ansioso, somatiza. Un niño que está ansioso, no sabe... Puede retrasar procesos de desarrollo. Por ejemplo, el habla. Uno de los problemas más grandes del habla es realmente el tartamudeo que viene. La raíz es la ansiedad. Entonces, también hay el tema de que si yo presiono a mi bebé de dos años a que hable y no habla, esa ansiedad se transmite. Entonces, el bebé, o ya cuando empieza a hablar, gaguea, o tiene alguna palabra que no pronuncia bien, obviamente hay raíces fisiológicas, pero hay raíces también basadas en la misma ansiedad detrás de ese tema del hablar, por ejemplo. Y del tema de la expectativa. De la expectativa, de la presión. Y tú sabes que pasa mucho la comparación, este hijo hizo esto, aquel hijo hizo aquello. En ese tema, ya de la siguiente etapa, en la ansiedad, ya de esa parte infantil a adolescencia, ¿cómo se maneja? O sea, ¿qué se ve en la ansiedad? La ansiedad en los niños lo manejan igual, somatizan, pueden empezar a explorar alcohol, drogas, cigarrillos, pueden empezar a imitar cómo los adultos alrededor manejan la ansiedad y el estrés, porque pensamos que los niños nos escuchan, pero más que escucharlos, nos ven, nos miran. ¿Cómo mi mamá maneja la ansiedad? ¿Va al gimnasio o se va a ver un trago? Entonces, así mismo la voy a empezar yo a manejar en su, en la adolescencia, ¿qué es lo que le llaman un segundo nacimiento? Claro, tú sabes que a mí me pasa mucho con las madres que atrapan, que es parte de la madre sobreprotectora, que atrapa a ese hijo y entonces es como si atrapara una parte del cerebro. Vamos a explicárselo, señores. Es como que la mamá es la parte racional, o ese papá, o ese padre sobreprotector es el que dirige, es el que hace, es el que vela. Sin embargo, este es el niño altamente emocional, ese niño Peter Pan o Cenicienta, que no crece, se queda experimentando emociones, 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 pero a la hora de la verdad no hace, por lo que hablamos de la incapacidad, de la insuficiencia, y es como que si tú le quitaras una parte de su cerebro de razonar, de actuar correctamente. Claro, pero se quedó siendo niño, porque no lo dejaste ser niño. Claro. Uno, porque tomaste siempre decisiones por él o ella, controlaste sus emociones, tú no puedes sentir eso, tú tienes que ser agradecido, tú tienes que actuar de tal manera. Entonces, llegan a la adultez deseando ser ese niño que no fueron. Claro. Y son muy evidentes. Oye, y es una ansiedad, entonces, ¿qué siente constantemente? Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad y impotencia. Claro, y frustraciones de una manera tal. Entonces, si tú eres hoy en adulto, una persona ansiosa, una persona que está manejando, puede trabajar ese proceso de la niñez, y hoy sanar, y sobre todo si tú eres un padre, porque la ansiedad es importante verla, porque también afecta mucho los procesos educativos. Cuéntanos de eso, Monse, tú que has estado en aula. Bueno, los exámenes, todos esos procesos de notas, las comparaciones, esos padres que sobreprotegen quieren tener un resultado garantizado. Por eso yo controlo. Yo quiero controlar cómo va a salir. ¿Cómo es el resultado garantizado? Explícame bien, Monse, vamos a ver. Esos padres que sobreprotegen y controlan quieren tener un resultado garantizado. O sea, un 100, quieren su 100, su 80. O un niño perfecto, o un niño que se porta bien. O sea, quieren garantizar el resultado. Por tanto, yo controlo todo lo que hace mi bebé, mi niño, mi adolescente, porque yo quiero garantizar un resultado. Él va a salir de tal forma. Como yo lo pienso. Como yo lo pensé, como yo me lo imaginé. A nivel de Frankenstein. Pero ahí se me olvida el niño que es, que nació, que no es ese. Posiblemente no es ese. Garantizado que no es ese, vamos a decirlo así. Tú sabes que, Monse, a mí me pasaba mucho con, yo soy muy académica, y me pasaba mucho como mamá, que yo quería, obviamente, en principio, que Manuel fuera académico. O sea, dime. Y no es que está mal. No, es lo que conoces. Exacto. Tu comparación es ti mismo. Y yo veía que Manuel era un niño que todo el mundo lo quería. Señora, se ganó su premio de, a los cinco años, seis años, se ganó su medalla de ser social. Ese no era mi grandeza, porque yo soy nerdaprofesional, gracias. Y era, iba desarrollando cosas, y como a los siete, ocho años, yo iba a la playa y preguntaban por él. Yo iba a tal sitio y preguntaban por él. Yo decía, guau, pero yo peleo tanto con Manuel, por la nota, me sentaba con las cinco páginas de desarrollo, porque tú sabes que te dan como cinco páginas. Esto es tu proceso. Y yo decía, ok, aquí hay algo que no está funcionando. Y ahí decidí conocer al hijo que yo tenía. Y no al que esperaste. Y no al que yo esperaba. Y yo dije, ok, hay un mensaje aquí, y ese es padre. Pero eso es válido. O sea, lo que pasaste, lo que atravesaste, no es, ay, ya lo dañaste. No, o sea, somos resilientes. Tú sabes que a mí me pasó. Yo dije, guau, qué chulo es mi hijo. O sea, qué chulo es ser como diferente. Y es como, guau, y es sociable la gente de esta manera. Y empezar a entender a un individuo fuera de mí me quitó la ansiedad. Lo que pasa también es que Manuel te enseñó algo que, aunque se dice que se valora, el niño debe ser sociable. No se valora como se valora el número, porque el número es algo concreto. Realmente es muy abstracto y, en mi opinión, no refleja absolutamente nada del niño ni el alumno. O sea, no tiene fundamento una nota. Es un número que se necesita para estadísticas, para muchísimas cosas, que realmente está comprobado que no tiene fundamento. Pero ese niño social, aunque se gane ese premio, no es el que el grupito de madres se está mirando a ver qué sacó. Claro, claro, ¿no? Y muchas veces te lo excluye, muchas veces no se entiende porque no es ese, es popular, es sociable, pero no necesariamente tiene esos altos índices académicos. Lo encasillan. Lo encasillan. Y tú sabes qué me pasa mucho. Hay muchos hijos adultos que se han sentado donde mí y me han dicho, guau, yo hubiese querido, no ser el hijo educativo, no tener la madre o el padre educativo. Y si tú hoy eres una madre o un padre educativo, estás desconectado. Y cuando tú estás desconectado, luego tus hijos van hasta desconectados a sus propios hijos. Y aquí tú diste un punto que a mí me encanta y quiero ser precisa y es, Janice, eso fue lo que tú aprendiste. Yo estoy aquí creciendo con ella, ¿vieron? Qué bello, gracias, Monserrat. Yo lo que aprendí fue a ser académica y para mí fue bello como salir de ahí y decir, guau, todavía hoy, Manuel, 14 años, me enseña cosas que yo me quedo de que guau. Lo que pasa es que ellos vienen a enseñarnos a nosotros mucho más de lo que nosotros le enseñamos a ellos. Lo que pasa es que ese padre sobreprotector, esa madre que quiere controlar ese resultado, no los deja dar su clase, no los deja venir a enseñarnos porque lo controla. Claro. No te porte así, ponte tal cosa. Y le dice, usted no habla aquí, digo, en la generación de nosotros era peor. Pero existe, existe, porque lo que está pasando es una sobrecompensación. Te doy todo, te doy todo, que también es sobreprotección. Te doy todo lo que me pides, no te hago pasar ningún tipo de pedirme nada, hasta adivinan lo que el niño quiere y se lo buscan. El niño no lo pide. Pero entonces eso es sobrecompensar. Entonces, por el otro lado, quiero controlar a un punto de que te vistas como debes, hables como debes, tengas los amigos que debes. Entonces, ¿qué pasa? El papá eplota. Claro. Y me pasa a mí, eplota porque no puede tener tanto control y la dualidad de dar, doy, 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 porque sobrecompenso, pero por otro lado te controlo, entonces eploto. Entonces ahí viene el autoritario, que es lo que mencionaba, que nos criamos así. Todavía hay mucho autoritarismo, todavía hay mucho, porque yo lo dije y no me pregunte. Claro. Claro, lo que pasa es que llega después. O te quito cosas, porque ahora lo que te quitan es el celular, ahora lo que te quitan es el No necesariamente es autoritario, porque puede ser una consecuencia de algo que el niño hizo o un mecanismo del hogar, pero cuando yo doy y trato de controlar al mismo tiempo, me desgasto en ese proceso, entonces eploto y me vuelvo como quiera, el papá que en principio dice, no, porque yo dije. Claro. Pero los dos son maneras de control igual. Claro, y en esa parte de quitar hay gente que a mí me ha pasado, que me dicen, ya mi papá no, mi mamá no sabía qué quitarme. Porque no funciona. No funciona. No funciona. Y ahí es. Es un resultado a corto plazo. O sea, el tú castigar a un niño es un resultado inmediato. O sea, sí, ya lo hice. Y el niño deja de hacer por miedo, pero no realmente porque aprendió nada. Y entonces, el estrés. Ya hablamos de ansiedad, ahora vamos a hablar de su hermano estrés. Porque imagínense esta bomba, ansiedad más estrés. Bueno, el estrés, de nuevo, igual. Se transmite como la ansiedad. Lo que la mamá siente, lo transmite. Lo que el papá siente, lo transmite. Como mis padres manejan el estrés, lo manejo yo. Pero el tú controlar y micromanejar, micromanagement, no sé si eso se usa en español, estresa mucho. El tú tener que saber qué va a pasar en cada momento, cuándo, cómo, te provoca mucho estrés. Aparte de la ansiedad que ya viene de fundamento en ese proceso. Y tú has dado un punto importante, Monse. Cuando yo agrego esa parte de ansiedad a estrés, estrés es una sobredemanda. Una sobredemanda de parte educativa, una sobredemanda de ser perfecto, una sobredemanda de no ser quien tú quieres ser, una sobredemanda de quien yo espero que tú seas. Ahí en esa liga, ¿qué pasa en ese niño? ¿Qué pasa? Hay dos tipos de estrés. Hay estrés positivo y negativo. El niño necesita experimentar estrés. Porque es una hormona, el cortisol se le eleva y aprende a manejarlo en la vida. Si yo lo refugio de todo el estrés que va a vivir, nunca va a saber enfrentarlo. Pero en exceso, esa presión en exceso de la cual hablas, académica, de que camine, de que haga el amigo que tú quieres que tenga, que sea amigo del vecinito que tú elegiste. Ese estrés que mamá y papá, sin querer, porque la verdad es que no entiendo que hay una mala intención detrás, provoca un estrés innecesario porque son cosas que realmente no tienen fundamento. Y tú sabes qué, Monse, en la adultez, entonces lo normalizo. Correcto. ¿Qué hago? Me busco ese caos. Exacto. Yo, a mí, hay gente que dice, a mí me gusta trabajar bajo presión y lo dejo para todo para último. Esos son hábitos negativos. Desarrollo esos hábitos que luego para mi éxito no me funcionan. Hay personas que necesitan el estrés, estar histéricos, sentirse mal, porque si no, no están bien. Correcto. ¿Y qué pasa? Eso es lo que yo le llamo los adictos al caos. Entonces, si están bien, están en ansiedad. No saben estar. No saben estar, no saben estar bien en una relación. Correcto. Entonces, huyen. No saben estar bien en un trabajo, entonces empiezan a crear caos, problemas, chingues. Pero todo es un producto de estrés y ansiedad manejadas en su infancia y luego en su adolescencia. Y que se conecta al apego. Correcto. Porque entonces, para sentirme amado y seguro necesito el estrés y la ansiedad. Si hoy tú eres un adulto y necesitas el estrés y la ansiedad, y es algo como que, ¿y cómo tú estás estresado? ¿Y cómo tú estás mal? ¿Y qué tú tienes? Ansiedad. Hay personas que fuman por ansiedad, que beben por ansiedad, que andan buscando muchos esquemas de evasión. Y es un tema de atender esa decisión y, sobre todo, entender de dónde vengo y ya poder resolverlo ahora. Daño número siete, invisible, el niño invisible. Ay, mi Dios, señores, miren, yo voy a hacer un paréntesis. Si este programa aquí, miren, me tiene a mí, yo no, yo les quiero decir que respiren, que todo va a ocurrir y que nosotros vamos a salir adelante. Y sobre todo, este es un programa para sanar y crecer invisibles. Cuéntanos, Montes. Para mí es uno de los daños más grandes. Para mí es que tú dejas de ver a tu hija o tu hijo por quienes son, porque lo quieres ver, lo que tú quieres ver, lo que tú quisieras que ellos fueran. Eso es como cuando uno hace una ilusión, inclusive con una pareja, que tú te enamoras de la idea de, pero no de quién es. Entonces, con los hijos hacemos lo mismo. Nos enamoramos de una idea de cómo ellos van a ser, de cómo van a ser en el colegio, de cómo van a ser socialmente, de qué les va a gustar, de qué gusto van a tener y dejamos de verlos. Entonces, ahí viene la impotencia del niño. De, pero tú no me ves, entonces vienen las rabietas. Todo se desencadena en, óyeme, mírame, estoy aquí, en principio. O sea, al empezar a crecer, el niño rechaza automáticamente algo que le haga sentir, no me deja ser. Pero después se acostumbra. Entonces, se vuelve lo que tú quieres que él sea, porque quiere aceptación. Entonces, deja de existir prácticamente y no se encuentra. Entonces, llega una adolescencia donde se está buscando, porque ya en la adolescencia mi mayor influencia no es mamá y papá, sino mis compañeros. Porque ya estoy, vuelvo a nacer. Entonces, ahí es que empiezo a buscarme. Pero yo no sé ni por dónde empezar. Porque yo siempre fui lo que mi mamá quería que yo fuera. Yo siempre fui lo que mi papá me dijo que él quería que yo fuera. Y pasa con algo tan sencillo como, él va a ser ingeniero. Tan sencillo como eso. Y el niño entiende, oh, pero mi papá quiere que yo sea ingeniero. Y estudia algo que no le gusta, pero no sabe lo que le gusta. O sea, eso es un ejemplo de la manera en que a veces uno hablando le impone a los hijos lo que uno quiere de ellos. Tú sabes que ese tema es tan crucial, la parte de ser invisible que viene del ego, la parte que viene del ego de papá y mamá, de que se trata de mí. Y se trata de mí en muchos aspectos. Se trata de mi soledad como mamá o papá. Se trata de mis traumas. De todo lo que... De lo que te faltó. De lo que te faltó. Entonces yo te voy a dar lo que me faltó y ahí te voy que te creo a través de mí. Y es importante en esa parte de ser invisible, de todas esas personas que sientes no me dejaron ser. A la hora de que no se comprometen con una pareja, no se comprometen con un trabajo. ¿Por qué? Porque para yo comprometerme o para yo dar algo... Tengo que convertirme. Exacto. Y tengo que convertirme en lo que tú quieres. Y también muchas veces esas personas andan pensando, en búsqueda de aprobación, ¿qué va a pensar el otro de mí? O ¿qué el otro está pensando? Y es una cárcel muy grande. Claro. En esa parte del ser, que es la base de la autoestima, que es la base de la persona, imagínate, es la gran pregunta existencial, ¿quién soy? Viene de ese proceso cuando yo puedo diferenciarme. Ya en la adultez lo que hago es diferenciarme y empezar a encontrarme. A mí me costó encontrarme. Yo decía, porque yo en una etapa quería ser mi mamá y quería ser... Mi mamá habla así correcto, mi mamá hace proyectos de esta manera. Señores, y esa cajita me costó mucho dolor. Esa cajita me costó muchas situaciones en mí. ¿Por qué? Porque yo me estaba violentando. Y si hoy tú te estás violentando, vienes de ese proceso de niñez no resuelto. Correcto. Porque en la niñez tú eres una víctima. No te padena, porque tú eres una víctima en la niñez, te vuelves madre y me voy a las madres porque realmente son la base de ese nacimiento. Claro. Y tú en no tenerte tú, en no saber, como dices tú, quién tú eres, entonces tú sin querer a ese bebé recién nacido le reclamas lo que no le corresponde darte y no estás disponible. Entonces, aunque quieres darle apego, aunque quieres estar con tu bebé, aunque quieres que ese bebé nazca seguro, todavía tú le pasas facturas sin querer porque no me deja dormir, estoy muy cansada, yo no aguanto más. Pero es porque no estás disponible todavía porque es que no has llenado esos vacíos tuyos como mamá. Y ahí viene una parte importante. Y el bebé que viene, viene a reclamarte mucho, mucho, en principio. Claro, a demandarte porque en principio es parte del proceso. Eso, ustedes llaman a Monserrat, eso es de Monserrat. Y ahí viene una parte del proyecto de vida, en la parte de los sueños, todos los sueños que tú nos has hecho. Y ahí viene la parte también que quiero que trabajemos aquí la culpa. Esa parte del proyecto de vida, todos los sueños que tú nos has hecho, entonces tus hijos son heridas del alma. ¿Qué pasa? Porque esa madre que no logró hacer lo que quería, obviamente se quedó con esa amargura. Y ese hijo se queda con una lealtad invisible o de volverse fracasado. Pero esa mamá inconscientemente culpa al hijo o a la hija de no haber logrado lo que quería. Claro, oye, cuando tú naciste, cuando, cuando... Yo dejé todo cuando tú naciste. Yo dejé, cuando tú naciste, yo me quedé con tu papá y tu mamá, con tu papá o yo me quedé con tu mamá por ti. O tú no sabes el sacrificio, o tú no sabes los disfrutes. Señores, hay mal. Señores, uno se pone a escuchar y de verdad inconscientemente y mecánicamente, los padres dicen cosas que, o sea, de verdad te queda como, wow, o sea, si tú conocieras el trasfondo de eso y cómo eso afecta a ese niño, que la gente haga eso no en nada, se la pasan hablando así y no es a propósito. O sea, es simplemente la costumbre. Sí, mira, queremos hacer un paréntesis de lo que se llama la mejor intención. Y Monse y yo, que somos del crecimiento humano, yo siempre parto de la mejor intención. Yo digo que nuestros padres se quitaron los zapatos, nos dieron todo lo que tenían. Hicieron lo que podían con lo que tenían y nosotros hemos hecho lo que podemos con lo que tenemos. Así mismo, con la mejor intención. Y por eso vamos a partir de la mejor intención. Ahora, es importante educarnos. Claro. Para no repetir pastrones. Responsabilizarnos. Claro, que tú puedes decir hoy, mira, ya hoy yo no hago esto. Y es importante aquí entonces entrar en esa parte de los sueños también. Esa parte de ese hijo que estudia economía porque su papá es economista. Estudia psicología porque la mamá... O la familia entera es abogado. Entonces yo tengo que ser parte de... O yo quiero estudiar medicina pero aquí no hay un médico, entonces tú te vas a quedar pobre. Hasta esas elecciones... Pero comentarios tales como no, porque tú me vas a mantener cuando seas grande. Hasta eso es una carga. Y a veces son comentarios jocosos, de chiste. Pero el niño... Pero tienen un trasfondo. Claro. Tienen un trasfondo de esa parte de los hijos tienen que ayudar a los padres. Un trasfondo generacional de países como este porque es increíble cómo tú sientes y qué tú vas a hacer con tu mamá y qué tú vas a hacer con tu papá. Esa deuda. Esa deuda. Y aquí voy a entrar en una parte. No sé, la culpa. En esa parte y yo lo veo como cuando... Me ha pasado mucho trabajando con mujeres sobre todo, que cuando la mujer no tiene su proyecto de vida, no está bien ella. No está feliz. No está feliz, no está plena, no está cultivándose. Entonces empieza a desarrollar ese sistema de culpa, porque no estoy ni aquí ni allá. ¿Cómo se desarrolla ese sistema? Tú lo pones muy bonito. Yo llamo que la mujer es sin oficio. Ok, ¿cómo que yo lo pongo? Muy bonito. Muy bonito. Porque la mujer es sin oficio. Claro. Realmente están el día entero buscando... Espera, esperte. Manejando sin nazis de neurona, o sea, haciendo crisis. Claro, entonces, ¿a quién controlamos? A la víctima, como hablamos a los niños. O sea, yo no tengo nada que hacer. Claro. Ah, pero es que yo no tengo que trabajar. Ok, ¿qué te gusta? Cocinar, vete a cocinar, vete con un curso. ¿Qué te gusta? Tejer, ponte a tejer. Pero haz algo que te llene y te haga feliz. Porque si no, con ese tiempo, lo único que tú estás haciendo es literalmente estoqueando a tus hijos, controlando, pero es tratando de buscarte. Y tú sabes que muchas veces hay hijos que entonces le dan trabajo a esa madre. Claro. Hay hijos que necesitan entonces quedarse pequeñitos. Para que la mamá tenga algo que hacer. Sí, no, y se queda siendo la super mom. La super mamá. Y entonces ahí viene, tú sabes que quiero tocar un tema que se llama el abandono emocional. Y es eso, porque tú como mamá. Claro. Al tratarse de ti, tú lo abandonas a tus hijos porque tú no estás disponible. No, es que pensamos, yo no entiendo por qué este niño se me pone así, yo me paso tanto tiempo y yo digo, ok, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Tú estás pensando en otra cosa, tú estás en el celular. Claro, hay niños que se le... Tú estás, entonces tú no estás, entonces ¿qué hace el niño? Te reclama. Claro. Porque quiere tu atención. Te reclama en todo momento y hay muchas formas de reclamar. Desde el niño que grita mucho, hasta el niño que no habla nada. Que no habla nada, todos los extremos. O se retrae. Que el adulte es ese adulto retraído, tranquilo. No molesto. No molesto, ni para atrás ni para adelante, pero que está asumiendo tanta información emocional y que muchas veces se siente incómodo hasta con la cercanía. Correcto. Con los ruidos y viene de ese proceso de niñez. Señores, solo estamos aquí en nuestro daño número 7. ¿En el 7 que está? Sí, 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 estamos en el 7. En el 7, fuerte. Ok, ok. Señores, solo estamos aquí en nuestro daño número 7 y seguimos para daño número 8. Miedo y fobia. Lo pusimos dos, porque como son 10, pero son diferentes, pero van juntos. Miedo y fobia. Cuéntanos, Monse. Bueno, nosotros cuando controlamos, por ejemplo, un niño que va a subir una escalera, en vez de yo, inclusive de un año, ayudarlo a subirla, yo le digo, ¡te vas a caer! Ya lo declaraste, ya le metiste miedo. ¿Eso es miedo o fobia? Eso es miedo. Ok. Tú le estás metiendo miedo a esa altura, a ese niño en ese momento. Se puede desencadenar en una fobia si yo lo hago con tanta frecuencia que cuando el niño llega a otra altura, le da miedo la altura de por sí, ya no puede ni estar ahí. Porque yo le inculqué tanto miedo que se volvió algo que rechaza ya desde adelante, que ya eso viene siendo la fobia, porque ya eso viene siendo algo que llegó a un extremo. No es que yo tengo miedo, no es que yo no lo puedo ver, pero viene de meter miedo. Meter miedo para controlar, porque ¿por qué yo le digo que se va a caer? Hay veces que sí, pero podemos decir, te puedes caer. O decir, ven, ¿quieres subir? Te enseño a subirla. Entonces le estás dando un aprendizaje al niño para que lo pueda hacer solo. Pero si yo intervengo, bájate, te vas a caer, yo no le estoy dando ningún tipo de herramienta a ese niño para que cuando enfrente nuevamente una escalera pueda subirla. A mí me ha pasado mucho, sobre todo con los hijos de la sobreprotección, que tienen miedo a todo. Tuve un adulto de 35 años, de 40 años, que es incapaz de ir solo al cine, de ir solo de viaje. Lo que pasa es que eso viene, meten miedo a la oscuridad. Claro. Meten miedo al agua. A las alturas. A las alturas. Al avión. Al barco. Y viene mucho del miedo de la mamá. Pero también traspasamos nuestros miedos. Claro. Entonces, es como yo digo, me da mucha risa porque mi esposo le tiene pavor a las cucarachas. Digo, oye, tú le tienes pavor y lo que sea, pero no se la transmita. Deja que ellos decidan por sí solos si les gusta o no la cucaracha. Claro. Obviamente que así nadie le gusta, ¿verdad? Hay personas que le tienen miedo a las escaleras, o sea. A los ascensores. A los ascensores, o sea. Y eso viene de un proceso que al agua, al agua, a los ríos, al mar, ese proceso que luego se puede convertir en una fobia y tú desarrollar ya un sistema que ya vas a necesitar otro tipo de tratamiento. Viene de ese proceso de niñez, es transmitido y tú lo puedes trabajar. Pero sobre todo, yo me di cuenta en una etapa de mi vida que yo tenía mucho miedo. Y yo empecé a ver por qué yo tenía tanto miedo. Yo recuerdo que mi mamá tenía mucho miedo. Exacto. Entonces, no le da miedo porque uno aprende, como dije ahorita, de cómo lo que ves, no de lo que escuchas. Entonces, aunque yo diga, no, yo no le tengo miedo, pero yo me estoy mostrando que estoy ansiosa, que tengo miedo, que me lo quiten. El niño percibe eso cuando es niño y cuando es adolescente no quiere provocarte ese sentimiento. Entonces, evita esa situación por ti, pero tampoco se sumerge en ella, o sea, tampoco se atreve. ¿Y qué hace? Entonces, ese miedo lo convierte en miedo al éxito, miedo a sus sueños, miedo y sobre todo hay un miedo grande. Miedo a aprender. Claro. Miedo a fracasar. El miedo a fallar, el miedo a hacer su propia vida. Tú sabes que a mí me ha pasado mucho y es grandemente, de verdad, y muy difícil de entender. El miedo a crecer es una de las situaciones más grandes que pasa a un ser humano. Claro. Que, porque sonará, no, pero todos queremos crecer. No, todos tenemos ese miedo a crecer. Y si nuestros padres te van diciendo, no crezcas porque yo estoy sola, no crezcas porque te necesito, no crezcas por tantas cosas. O no aprendas porque no funciona. O sea, siempre hay algo. Y ese miedo, todos esos miedos transmitidos que hago, los incorporo en mí y muchas veces, en mi estado de adultez, no logro identificar. Por eso es importante saber, ¿cuáles eran los miedos que se manejaban en tu casa? ¿Cuáles son los miedos que tú manejas en este momento? El miedo a fallar, el miedo a no pertenecer. No, y como madres y padres, entender que ese miedo no tiene que ser transmitido porque podemos enseñarlo a manejarlo desde que son muy pequeños. Yo voy a entrar en un miedo duro, el miedo al abandono. Háblanos un poco, Monse, del tema del abandono en la niñez, como también nos puedes hablar de los bebés, en la adolescencia, ¿cómo eso afecta? El abandono nace, o sea, la esencia del abandono en la primera infancia es ese bebé. Es esa mamá que cuando vio ese bebé se desconectó porque se dio cuenta que era algo que demandaba mucho de ella y ella no estaba ni siquiera para ella. Entonces, lo abandona, no físicamente, lo abandona porque no puede darle la necesidad de ese bebé. Son madres que necesitan, no que no duermo, hay una excusa, no que estoy agotada, sí es verdad, pero como no estás disponible, como dijiste, abandonan ese bebé porque lo delegan a otra persona o le dan ese cuido, vamos a decir básico, pero no están. Y el bebé lo siente porque hay una conexión con mamá, hay una fusión con mamá. Entonces, yo siento que mi mamá no estuvo, eso es de este bebé. Ahora, ya más grande, también empezamos a delegarlos o a decir que otro haga lo que yo debo hacer. Entonces, realmente mi mamá no está. Mi mamá está ahí, pero no está, que es el peor abandono. Porque cuando una mamá desaparece, es muy triste y como quiera hay un tema que el niño tiene que manejar. Pero no está, los niños son concretos, no abstractos. Eso quiere decir que si mamá está, está. Y si mamá no está, desapareció, por eso se juega peekaboo. Después van desarrollando, oh, pero mamá está, pero no está aquí. Que eso es cuando viene la ansiedad de separación. Entonces, si una mamá no está porque murió, falleció, porque está enferma, entonces es muy concreto para ese niño ver que mamá no está. Entonces, se adapta a otras figuras de apego que pueden de algún modo reemplazar eso. Pero si mamá está. ¿Cuáles serían esas figuras de apego? Papá, abuelos, nanas, personas que están con frecuencia y llenan esas necesidades de los niños. Porque no es solamente comer. Sí, porque son personas que recuerdan esas nanas y dicen, mira, ese es como mi mamá. Como mi mamá. Porque es un apego y es un apego. O esas tías también. O las tías, cualquier familiar que llene las necesidades básicas de un niño. Y cuando ya digo bebé, de los cero a los tres, porque en español no existe toddler, que es de dos, tres y cuatro. Entonces, esa persona que sustituye de algún modo a mamá, ya sea temporalmente o permanentemente, es una figura de apego. Pero ese abandono de mamá viene desde bebé. Desde que mi mamá no estuvo, porque no estuvo disponible. No porque no estuvo físicamente. Sí, y entonces ese tema del abandono se traduce en la adultez con el miedo al abandono. Entonces, hay dos tipos de personas. O los que abandonan antes de que... Antes de que le hagan daño. Claro. Empiezo a abandonar todas mis relaciones, abandonar todos mis trabajos, abandonar mi grupo de amigos. O realmente mi apego. Me quedo en una relación que no funciona por miedo a esa pérdida. O sea, ya hago y permito todo. Me quedo en un trabajo años y años por miedo al riesgo. Por miedo a que pase cualquier cosa. Por miedo a lo desconocido. Pero ese abandono, Yanis, también te quería hacer aclaratoria. Que viene cuando esos niños, por ejemplo, hacen esa rabieta. O esos niños te piden algo de una manera porque no tienen la capacidad verbal de decírtelo. Y mamá lo que hace es que se va. Claro. Ah, pues me voy. Cuando tú te empiezas a portar bien, yo vuelvo. Todos caemos ahí. Porque hasta me ha pasado a mí. Claro, los dejas durar. Pero inconscientemente le estás diciendo, si no eres lo que yo quiero que seas, no voy a estar. Claro, y tú sabes que yo soy un poco de ese grupo. Y esto, he crecido mucho porque, y ahí viene el tema de límites. Yo era incapaz de poner límites porque sentía que me iba a pasar un abandono. Exacto. Y qué difícil para mí era manejar esa situación. Por eso es importante saber cómo tú manejas esas situaciones de crisis. Porque el niño no lo entiende. Y tú dices algo importante. Lo que ves, te fuiste. Te fuiste. Y te fuiste por mí. Claro. Y cada vez que yo haga algo que no vaya acorde contigo, cada vez que yo haga algo que tú encuentras diferente, entonces ahí viene la situación. Yo voy a entrar en un miedo difícil, que es el miedo al rechazo. ¿Cómo un niño recibe rechazo de manera inconsciente o de la sobreprotección de los padres? Yo pienso que casi siempre el rechazo es inconsciente. Yo también. Entonces, comparamos con los hermanos, comparamos con otros niños, y esa comparación, cuando ese niño no llega al estándar que tú estás comparando, siente que lo estás rechazando. Porque, de nuevo, como el niño es concreto, lo que ves, oh, pero habla de este y de este y yo no soy esto. Por tanto, a mí no me aceptan porque yo no soy así. Yo no tengo ese 100. Ah, pues entonces es un rechazo porque mi mamá quiere que yo tenga ese 100. Y el primer rechazo viene de mamá. Viene de mamá. No porque mamá sea o no sea, sino que esa es la primera conexión de un hijo, es mamá. Luego papá. Tú sabes que hay un tema con eso, que los primeros ojos de rechazo vienen de cuando mamá ve la primera vez al bebé. Correcto. Por eso también viene de la parte... Por eso influye mucho el parto, por eso influye mucho el ambiente familiar, por eso influye mucho si tiene o no una depresión postparto. Hay muchísimos mecanismos. Si fue esperado o no. Si fue esperado o no. Oye, no podemos controlar el hecho de que llegó un bebé que no esperaste, pero sí puedes aprender a cómo amortiguar ese proceso para que ese bebé no sufra ese sentimiento que viene por conexión. Que no deja de ser inocente. Y hay un rechazo que pasa mucho y que ya llega a la adultecía es que el hijo que se parece a papá o el hijo que se parece a mamá. Ah, esa es mi guerra diaria. Gracias. Esos estigmas tan fuertes. Hoy, entonces, tú te portas como tu papá porque así fue que se esperó de ti o tú te portas contrario a tu mamá porque no quieres parecerte. Y viene de qué? De un proceso de interpretación. Es completamente inconsciente. Totalmente. Es completamente... Inclusive uno lo dice como algo que te enorgullece. Ay, te pareces a tu papá o te pareces a mí o te pareces a tu abuela. Pero sin querer ese mensaje carga tantas cosas porque tal vez ese niño no se quiere parecer a esa abuela o tal vez siente que no se parece o uno se está llenando uno como un gusto propio de que es a mí que se parece. Oye, se parece a él. Es su propia persona. Entonces, es un ejercicio consciente porque yo inclusive que sé las consecuencias. A veces se me sale. Ay, mire, igualito a... Claro, se parece igualito a él. Hasta en las clínicas, señores. La gente llega a las clínicas. Un bebé que no se parece a nadie. Un bebé que no se parece a nadie. La gente abre la foto. Igualito a la sonografía. La sonografía. Entonces, imagínate tú. Ya viene con esa carga. Claro. Ya viene con qué debo ser. O no quiero que te parezcas a... Exacto. O tú no quiero ser igualito a... O no seas como tu papá. Lo que pasa es que es negativo y positivo. Claro. Ay, qué lindo. Te pareces a tu abuela. O ese carácter de tu papá. Yo soy del equipo aquí radical. Ella y yo nos parecemos. El equipo es radical. Señores, cero comparaciones. Y hay mucha gente que me dice, pero si lo comparamos positivamente. Usted admira, pero no compare. Ni positivamente, ni negativamente. Uno puede comparar para uno. O sea, si tú estás con tu pareja, el padre de los hijos, o con una amiga, uno puede decir, wow, mira, tengo tal preocupación, fulanito, venganito, o mi primer hijo. Porque es el único marco de referencia que tenemos. Pero el ejercicio es no hacerlo frente a ellos. Y como que todo el tiempo, como que una saturación. Yo pude comparar, oye, mira, mi hijo a los cuatro años no hizo tal cosa, y a los tres el otro sí. Como que, wow, qué diferentes son. Un ejemplo. Pero no es todo el día, pásamela. Pero él hizo eso y tú no. Pero, o sea, o mi hijo hace y el tuyo no. Yo me voy al esquema, papá y mamá. Claro. Señores, exacto. Hay un tema, y hay un tema que tú has dicho, vamos a comparar los comportamientos, pero no la persona. Cuando yo puedo separar la persona del hacer, yo te cuido todo tu estima. Exacto, porque tú quieres también saber, bueno, está en su nivel de desarrollo, este fue un poco más despacio, más deprisa, pero no es su persona. Claro. Ni su físico, ni sus emociones. O sea, tú te pareces, o tú lo haces mejor o peor, o tú eres el mejor o el peor. Que no tenga un valor, o sea, que no tenga como esa definición, bueno o malo. Y ahí viene también muchas veces competencias del real, y viene de ese proceso. Señores, vamos por el daño número nueve, la rebeldía. Ay, padre. A mí me da mucha risa, porque los niños cuando tienen tres años, que empiezan a razonar, realmente el razonamiento empieza a los tres años, donde ya tú ves una lógica y empieza. Entonces los niños empiezan a declarar independencia, llamo yo, y empieza como llaman los terribles dos. Que odio que le digan así, pero bueno. Es porque empiezan a declarar independencia, y a ser su propio ser. Y te resisten que tú impongas lo que tú quieres. Entonces ellos empiezan a desarrollarse, diciéndote, no, no quiero, déjame a mí. Y para ti eso es un malcriado, un rebelde, pero realmente lo que te está diciendo es, déjame, déjame hacerlo yo. Entonces, de ahí empieza, desde chiquitico, esa rebeldía en la adolescencia. Bueno, yo no quiero que tú me controles. A nadie le gusta que lo controlen. No, ni le impongan. A nadie, a nadie. O sea, tú sabes qué pasa con la rebeldía desde la sobreprotección, que entonces en la adultez tengo buenas ideas, pienso diferente a los demás. Me he visto diferente, tengo adolescencia. Claro, tenía mucho, tenía o tengo mucho potencial, pero no logro hacer. No me atrevo, tengo miedo. Exacto, tengo miedo. Y soy un rebelde a veces sin causa, pero que creo mucha frustración. Claro. O me vuelvo un parásito o me vuelvo un déspota. ¿Por qué? Porque me quedo como esa persona que no avanza. Bueno, ahí viene de nuevo, ahí amarra lo que es la insuficiencia y la incapacidad. Claro. O sea, lamentablemente, si yo no te dejé ser tú, querías abrir algo y yo diría que te lo quito. Pero espérate, porque ahora yo hago reuniones sociales en la adultez, aguanta. Ahora yo en la adultez nos reunimos todos y decimos, ¿por qué que fulano a los 30 años no avanza? Fulano a los 40 años se divorció y entonces volvió para la casa. No lo deja avanzar. A los 35 años se fue afuera y volvió y está deprimida y se siente mal. Fulana tal cosa. Fulana no ha podido tener hijos. Todo ese proceso viene de ahí. De una crisis. De una crisis y que yo no pude sanar eso y entonces volverme el adulto que quiero ser hoy. Tú sabes que yo quiero cerrar esta parte y me encanta la aceptación porque la aceptación es la base del crecimiento, es la base de las relaciones en que tú como persona decidas construir tu proyecto de vida. Eso incluye la parte de asumir toda tu responsabilidad emocional, de que las emociones de tus padres fueron de tus padres, de que las tuyas son las tuyas, y sobre todo que construyas sueños. Todos aquellos sueños que tú dejas de construir, posiblemente se los estás cobrando a tu papá y a tu mamá que está en tu cerebro y que fueron de tu niñez y que hoy no están aquí, porque quienes fueron tus padres cuando eran niños no son quienes son hoy. También como papá y mamá, cuando no tienes sueños, entonces los sobrecargas a ellos. Y cuando cualquier situación de tristeza, que puedas trabajar esas situaciones emocionales, el resentimiento, el amor propio, toda tu estima y poder construir sueños. Un hijo quiere verte feliz y que tú lo quieras tal como es. Eso solamente. Que lo aceptes. Y lo aceptes y lo ames. Qué bello es eso. Vamos a construir nuestros sueños, vamos a construir nuestros proyectos de vida, vamos a aceptarnos, vamos a crecer. Señores, Monserrat ha sido un súper programa. Yo sé que ustedes lo van a ver muchas veces, tomen nota. Ustedes se pueden comunicar con ella. Yo cualquier cosa de tema de niñez, de adolescencia, de crianza, yo la llamo. Y ella siempre me da todo ahí, todos los temas. Mira, Janice, así, así, así. Y sobre todo, busca ayuda. No nos sabemos todo. No podemos, no podemos. Comparte con otras personas en crecimiento, pero sobre todo, decide crecer. Monserrat, gracias. Gracias a ti. Señores, seguimos aquí y gracias por estar aquí en Janice TV.